¿Cuántas son? ¡Oye, qué maldita vaina! Si yo he vivido enamorado No sé lo que voy a hacer Yo te indigna muchachita Casi ni te puedo ver a ti Yo sé bien que en tu clase No quieres saber de mí Te dicen que soy un bandido cualquier Que no voy a hacer nada por ti Te dicen que soy un bandido ladrón Que no voy a hacer nada por ti Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Si tú me das tu amor, hasta el corte mare Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Si tú me das tu amor, hasta el corte mare Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Y si tú me das tu amor, hasta el corte mare Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Si tú me das tu amor, hasta el corte mare Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré Te lo juro, vida mía, que por siempre te amaré